¡Hola! Bienvenidos a Emilios BGS y bienvenidos a un nuevo video. Hoy le vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la realidad aumentada para tu negocio o empresa. Este video está dirigido a personas que recién están descubriendo esa tecnología. Muchas veces nos escriben personas que no saben cómo integrar la realidad aumentada dentro de sus estrategias o de sus negocios. Así que si tú eres una de estas personas, quédate hasta el final del video que va a estar muy interesante y así sacarás todo el provecho. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Si eres seguidor de Emilios BGS ya debes tener más que claro qué es la realidad aumentada, ¿verdad? Sin embargo, si este término es nuevo para ti, hoy te vamos a dar un breve repaso de este concepto. La realidad aumentada es una tecnología inmersiva que trae el mundo digital al mundo real, agregando una capa adicional de información sin llegar a ocultarlo del todo, pero que ayuda a enriquecer el mundo que nos rodea. Esta información de la realidad aumentada puede ser texto, puede ser video, pueden ser objetos 3D, pueden ser incluso enriquecido por audio, por efectos de sonido como música también, y también por cierto tipo de interacciones. Tome en cuenta que para poder visualizar la realidad aumentada necesitamos de un dispositivo. Puede ser, por ejemplo, la cámara de tu celular, puede también ser unos smart glasses o un headset de realidad aumentada, o también podría ser otro tipo de dispositivo para estos fines. Ahora, con el concepto mucho más claro, podemos hablar sobre algunos beneficios. Si bien algunas industrias pueden sacarle mayor provecho a esta tecnología, estamos convencidos que la realidad aumentada puede aportar a todas las empresas. Así que, vamos a hablar sobre algunos beneficios. Reduce tiempos e incrementa la productividad. Para ciertos contextos industriales existe la necesidad de consultar manuales que muchas veces pueden ser complejas. También existen empresas que procesan gran cantidad de información de productos consumiendo recurso humano y tiempo. Otro contexto en donde sucede esta situación son las capacitaciones y entrenamientos. En estos casos, la realidad aumentada puede enriquecer y simplificar estos procesos e incrementar la productividad. Por ejemplo, empresas como DHL utilizan lentes de realidad aumentada de Busits para optimizar actividades como la búsqueda visual de SKUs en sus almacenes. Según la empresa, gracias a esta tecnología se ha incrementado la productividad en un 15%. Otro ejemplo, pero del lado de la capacitación, es Cisco, que deseaba aumentar la eficiencia en la reparación por parte de sus técnicos. Para esto, desarrollaron una aplicación de realidad aumentada para mostrar en tiempo real y sobre el equipo que van a arreglar información útil para esta tarea. De esta forma, la eficiencia de trabajos de instalación creció de un 30% a un 90%. Tal vez no todas las empresas puedan acceder a lentes de realidad aumentada, pero sí es posible crear soluciones con herramientas accesibles como AWOL, Onirix, Zapar, entre otras. En el canal, contamos con varios tutoriales al respecto. Dejaré la lista de reproducción en la parte de arriba. Mejora del soporte técnico al cliente. Si eres una empresa que brinda soporte técnico a tus clientes, la realidad aumentada también puede resultar útil para complementar tu servicio, pues hace posible la manipulación de información en tiempo real sobre un área de trabajo específica. Por ejemplo, TeamViewer ha desarrollado una solución de asistencia remota utilizando realidad aumentada para resolver problemas desde cualquier parte del mundo. Con TeamViewer Assist AR, el cliente podrá conectarse desde una aplicación y, utilizando la cámara del celular, el técnico podrá visualizar el problema e indicarle con ayuda visual cómo solucionarlo sin importar dónde se encuentren, ahorrando tiempo y dinero. Mejora la experiencia de compra online. Si tienes un e-commerce, la realidad aumentada puede agregar valor a la experiencia de compra de tu cliente y, por ende, impulsar tus ventas. Recordemos que uno de los mayores desafíos del comercio electrónico es que es difícil acercar el producto al usuario y eso con la realidad aumentada podemos lograrlo e, inclusive, es posible experimentar con los productos antes de adquirirlos. Una de las primeras empresas en adoptar esta tecnología inmersiva fue IKEA, con su aplicación IKEA Place, con la que los compradores podían colocar miles de artículos en sus hogares con un 98% de precisión. Pinterest también ha habilitado la misma herramienta en su plataforma, en donde muchas personas entran para buscar inspiración para la decoración del hogar. Con Try On for Home Decor podrás visualizar productos en tu espacio y pasar sin problemas de la inspiración a la realización, directamente desde el teléfono. Pero la realidad aumentada sigue evolucionando y no solo para mostrar objetos, sino para acercar la experiencia de probarse prendas y accesorios. Como ejemplo, tenemos a WannaKicks, una app que usa la realidad aumentada para que el cliente pueda ver cómo le quedarían las zapatillas que tanto le gustan. Si quieres acercar tus productos a tus clientes a través de las redes sociales, también es posible hacerlo a través de la realidad aumentada gracias a Spare AR, Lens Studio y Effect House. Marcas como Farfetch y Gucci han apostado por una estrategia de social media AR shopping, utilizando los lentes de Snapchat para acercar sus productos a sus clientes. En el caso de Instagram y TikTok, podrás crear filtros para mostrar productos como lentes, sombreros, aretes y maquillaje. Según un estudio realizado por la consultora tecnológica IDC, más del 70% de los consumidores han afirmado que comprarían más con herramientas de realidad aumentada. Así que ya deberías ir pensando en cómo incluir esta tecnología dentro de tu estrategia de marketing. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¿Te gusta el contenido que estás viendo o te parece relevante? Si es así, puedes apoyarnos a través de Patreon. Esta es una plataforma en donde puedes descargar una variedad de contenidos para que aprendas mucho más rápido lo que es la realidad aumentada y otras tecnologías. Pero no te preocupes que existen otras maneras de apoyarnos, como por ejemplo, dándole like a este video o comentando y por supuesto, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. ¡Ahora sí! ¡Continuemos con el video! Atrae a clientes en el punto de venta. Ya vimos cómo la realidad aumentada puede acercar tus productos a tus clientes si tienes un comercio electrónico. ¿Y qué pasa con las tiendas físicas? Por supuesto que también se pueden beneficiar de esa tecnología para llamar la atención del consumidor. Por ejemplo, en el Dubai Shopping Festival se utilizaron códigos QR para activar experiencias AR que sorprendieron a los asistentes en los puntos de venta, generando no solo un impacto visual, sino una potencial venta. Otro uso interesante para llevar usuarios al punto de venta es la navegación AR en centros comerciales o en exteriores, gracias a la geolocalización. La realidad aumentada permite guiar al usuario para llegar a tu tienda y no solo eso, sino que permite mostrar información de valor antes de que éste ingrese. Podrías aprovechar esto para mostrar tus productos o alguna oferta exclusiva. Un ejemplo es esta experiencia creada por la empresa ENGINE con la tecnología de Onirix, en donde los clientes de las estaciones de gasolina podían jugar y obtener puntos. De esta forma los fidelizaban y generaban más visitas. Si tienes un punto de venta, puedes pensar en aplicar alguna de esas ideas para incentivar las visitas de tus clientes. Puede ser una herramienta de branding muy potente. La realidad aumentada es una tecnología perfecta para crear interacciones divertidas y novedosas entre tu marca y tu cliente. Si estás pensando en iniciar una campaña de este tipo, podrías aprovechar sus beneficios. Una de las ventajas de esta tecnología es que puede llegar a mucha gente, pues para visualizar las experiencias, solo hace falta contar con un smartphone. Por ejemplo, podrías crear packaging interactivos para contar más sobre tu marca y generar un efecto wow en tus clientes. Este es un ejemplo de lo que hizo la marca de cervezas Miller con Zenpake utilizando A-Wall. De esta forma no solo impactas a tu cliente, sino que das que hablar por lo innovador de la experiencia. Otro ejemplo es la marca Dove, que hace poco lanzó esta experiencia AR con el empaque de sus productos en donde aprovecharon para mostrar sus beneficios e ingredientes, pasando de una experiencia de leer las letras chiquitas de los empaques a vivir experiencias interactivas que generan mayor compromiso a tus clientes. Y después de haber visto el video con los beneficios que te trae la realidad aumentada, me imagino que ya se te prendió el foco y ya estás pensando en ideas para tu negocio, ¿verdad? Pero recuerda que siempre antes de empezar a crear la experiencia, lo primero que debes pensar es en quién será tu público. Y por supuesto, no dejar de lado el objetivo que tienes para esta experiencia. Y llegamos al final del video. ¿Qué tal? ¿Te pareció interesante? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Y también dejaremos en el primer comentario una lista de reproducción de tutoriales sobre cómo aprender e implementar la realidad aumentada para tu negocio. Si quieres que sigamos hablando sobre estos temas, déjalo en los comentarios que estaremos leyendo todo. Esto es todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el Betaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.